Hola, hola a todas, soy Maribel García, soy la directora de la oficina de salud libre de la Universidad de Granada y bueno, a mí me ha tocado hacer un pequeño vídeo para la clausura de la PICONES Pandemic Edition de este año. En este pequeño vídeo quiero contaros un poco lo que nos ha pasado este año y es que se nos ha cruzado una pandemia por el medio y hemos tenido que reestructurar muchísimas cosas, entre ellas el formato de la propia PICON de este año. El año pasado cuando se anunciaba la siguiente sede y se decía que iba a ser en Granada, fui yo la que subió al estrado y di las gracias por elegir Granada y os invoqué a todo el mundo a que vinierais este año aquí. Lamentablemente no ha podido ser, lamentablemente hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero bueno, lo que hemos decidido es, por otra parte, emplazaros al año que viene, donde esperamos que toda la PICON se pueda desarrollar de manera normal o si no totalmente normal, ya estaremos instalados en esta nueva normalidad y todas veremos, digamos, que una reunión como esta se puede hacer o por lo menos eso espero yo, que se pueda hacer. También es verdad que cuando te designan como una sede para un evento como este a nivel nacional, te cae ahí el peso sobre los hombros, pero bueno, ahí ha estado desde el principio el grupo de Python Granada y el grupo de Python España para decirte que, bueno, que es una gran responsabilidad, pero es algo que se puede hacer, sobre todo con la ayuda de la comunidad. Y en eso estábamos, tirando un poco del carro cuando se anunció posible pandemia y tuvimos que tomar la decisión, no por ello fácil, de cancelar la edición de este año, fue una decisión acertada, por otra parte, y tomada a tiempo, porque si no la hubiéramos tomado con ese tiempo de antelación, seguramente habríamos tenido otro tipo de Python de este año, o simplemente no hubiera habido Python este año. Entonces, gracias a que esa decisión se tomó desde el principio y se tomó a tiempo, vamos a tener, o hemos tenido ya, esta Pandemic Edition, que espero que sea la única de su especie y que no se vuelva a repetir, porque lo chulo de estos eventos es que la comunidad se junte, que la comunidad se conozca y que la comunidad se expanda. Y eso es lo que yo quiero que se siga haciendo en la edición del 2021, que esperemos que esta vez sí se pueda celebrar en Granada y esperemos que vengáis no solamente a participar, sino a disfrutar de ella y, por supuesto, de la ciudad. Será algo que espero conseguir con la ayuda del grupo local de Python Granada, por supuesto, con la ayuda de Python España, con la ayuda de los grupos que colaboran, como Yeswitech o cualquier otro grupo que se quiera unir, y con la ayuda de la propia comunidad. Porque está claro que al principio muchísima gente dijo, si queréis ayuda, aquí estamos, y aunque no hemos recurrido a ello, porque al final no ha sido necesaria para esta edición, sí me guardo esa carta en las mangas para poder pediros ayudas para el año que viene. Esperando que todo, tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito laboral, os haya ido estupendamente, o en el plazo al año que viene en Granada, donde espero poder dejar este honor de clausurar la Pai con Es a otra persona. Significará que tenemos sede para el año siguiente y que nos veremos allí. Un saludo a todas.